Para todos los hijos y amigos de Mapararí, donde quiera que estén. Un día salí del pueblo que tanto quiero, buscando un nuevo horizonte en otro lugar. Allá dejé a mi familia y a mis amigos, los recuerdos de mi infancia y mi pubertad. Y aunque me siento muy bien donde vivo ahora, en mi pueblo están mi mente y mi corazón. Hay quienes no son sus hijos pero lo adoran, y lo sienten como suyo con devoción. Mi Mapararí, de la sierra tú eres mi más bello tesoro, pasear tus campos y valles solo un momento. Es lo que tanto deseo y que más añoro, mi Mapararí. Donde quiera que me encuentre en mi mente estás, tu gente maravillosa que nunca olvido, mantienen en mí las ansias de regresar. Mapararí, siempre Mapararí. Si tú eres de nuestro pueblo nunca lo olvides, ni niegues que tus raíces están allá. Mapararí, te pido que por favor hagas lo posible, que apartes tiempo y lo vayas a visitar. A nuestros amigos que son de otros lugares, que lo adoptaron como su segundo hogar. Mapararí, merecen mil bendiciones porque lo quieren, porque su pueblo ya nunca lo olvidarán. Mi Maparararí, de la sierra tú eres mi más bello tesoro, pasear tus campos y valles solo un momento. Maparararí, es lo que tanto deseo y que más añoro. Mi Maparararí, donde quiera que me encuentre en mi mente estás, tu gente maravillosa que nunca olvido, mantienen en mí las ansias de regresar. Maparararí, mi pueblo querido, cuando el horizonte ya esté cerca de mí. Quisiera que me llevaran al son de Turas, para estar siempre en tu suelo Maparararí. Maparararí, mi pueblo querido, cuando el horizonte ya esté cerca de mí.